No para, no para, no para la fiesta, no para, no para, no para ¡Ale, Lidia! No para, no para la fiesta, no para, no para, no para ¡Ya está! Yeah, yeah, yeah Que no para en la fiesta, don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que no para en la fiesta, don't stop the party ¡Ya está! Y la gente de people No para, no para Y la gente de mani No para, no para Y la gente de Cuba No para, no para No para a no para a no para a la fiesta No para, no para, no para No para, no para, no para La fiesta no para, no para, no para Si mami quiere discoteca Lleva la la discoteca Si mami quiere discoteca Lleva la la discoteca Nomás internacionales Regalando veneno Que pare que vuelva a parar Que pare lo que tenga en sueño Si mami quiere discoteca Lleva la la discoteca Si mami quiere discoteca Lleva la la discoteca Y la gente de people, no para, no para Y la gente de money, no para, no para Y la gente de Cuba, no para, no para Y la gente de Miami, no para, no para Y la gente de people, no para, no para Y la gente de money, no para, no para A mí quiere discoteca, llévala la discoteca Yeah, yeah, yeah Que no pare en la pista Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que no pare en la pista Don't stop the party Mami, si quieres salir De Pari pa' Perracil Depeceré mi casa aquí, ma' de Pari Pa' mi casa, la fiesta no va a dar aunque salga el sol Te invito a mi terreno, pero no tengo